Es lamentable, pero también muy condenable, que quienes hoy están pidiendo el voto de la ciudadanía para ser electo a los próximos diputados federales por Durango, se resistan a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de objetivos e intereses personales, como se ha planteado por parte de Transparencia Mexicana y Coparmex a nivel nacional. A partir de eso, los ciudadanos, los empresarios, están muy desilusionados y decepcionados de esta actividad. Al momento de que un político va ahora a iniciar a buscar su voto, obviamente que en su mayoría mucha gente está decepcionada. Y más decepcionada que sigan y que no puedan tener esa empatía con la ciudadanía de la situación real. Estamos molestos y la justicia de ciudadanía está molesta por los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito y la situación en que se vive el ciudadano común y corriente. Y lo más sensato y lo más hasta estratégico es que los candidatos se abran de una manera transparente y decir yo soy así, yo tengo esto que no tengo. Y cuáles son los objetivos personales para ocupar esos puestos que ustedes ciudadanos y empresarios me están dando y desde su dinero y desde su voto. De ahí que luego se pregunten los políticos por qué nadie les cree. Bueno, simple y sencillamente no se quieren comprometer a lo más básico que es hacer transparente su patrimonio para que la gente sepa al menos por quién está votando. Con imagen de Edgar Allan Tapia, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.